Bueno, nosotros lo que estamos viendo es un crecimiento exponencial en el relevamiento que venimos realizando en los últimos 15, 20 días, muy significativo, que va en correspondencia con las cifras y los datos que van elevando los organismos oficiales. O sea, las escuelas no son entresailadas, lo entendemos en términos de una integralidad. Entonces, lo que nos encontramos ahí es que en el caso de burbujas aisladas en las escuelas, lo que ha crecido es más del 50% en esta última etapa. Pero en el caso de los docentes, mayoritariamente asistentes escolares, directivos y niños con casos de COVID, el crecimiento de la primera semana hasta ahora de estas escuelas relevadas es el 100%. O sea, son cifras contundentes, son cifras alarmantes o son cifras preocupantes. Nosotros en esto estamos relevando nuestro espacio de trabajo, estamos relevando una institución que es una de las instituciones que mayor circulación masiva produce en la sociedad. No sólo al interior de la escuela, sino desde la salida, desde el transporte escolar, desde la espera en la escuela. Y como tal, es que en este contexto, con las preocupaciones que la Ministra ha expresado donde el sistema de salud está al límite, si tuviéramos que ponerle un color, estamos con el semáforo rojo, a nosotros nos parece que un cierre integral, parcial, es necesario para poder prevenir y evitar situaciones mayores, evitar situaciones de mayor riesgo, evitar sufrimientos a nuestra población. No contraponemos presencialidad con cuidado de la salud. ¿Cómo serían estos cierres parciales? ¿De acuerdo a qué relevamiento o de acuerdo a qué factores? Los factores, digo, lo que tienen que determinar son los especialistas. Pero si nosotros pensamos que hay que restringir la vida económica, la vida social, la vida institucional de toda nuestra ciudad, de todo nuestro departamento, tiene que ser en forma integral. No lo planteamos en términos de escuela, lo planteamos en términos de integralidad como parte de un plan integral. Y que sean los expertos quienes estén planteando esta situación. Y lo planteamos que si nosotros anticipamos, porque esta cifra que hoy tenemos nos iban dando cuenta de algo que venía pasando días antes y que no se llegaron a prever, creemos que evitar que se agudice y tengamos que lamentar situaciones mayores donde hay una Ministra de Salud que está expresándose de una manera casi alarmante y muy preocupante. Por lo cual estamos hablando del cuidado de miles y miles de personas, de miles de niños. Y decir claro una cosa, los docentes estamos vacunados con la primer dosis, pero el 90% de quienes habitan las instituciones escolares no están vacunados. Y ellos son transportadores del virus, de los contagios, de la pandemia. Digo, hay una comunidad que no está vacunada. Y como tal se intenta cuidar. Y también advertimos que no es que nosotros nos ubicamos con que las escuelas son las que contagian. Porque se trabaja con protocolos, con muchas medidas de prevención. Estamos hablando de una institución de circulación masiva donde un tercio de la población se mueve cuando el sistema educativo empieza a ponerse en funcionamiento. Desde el transporte escolar, la puerta de la escuela. Y reclamamos el testeo masivo de alumnos, de docentes que se haga permanentemente. Porque eso también da cuenta de políticas de prevención y en qué situación nos encontramos. Qué es lo que no se está haciendo. Bueno, Lorena, al resultado de este relevamiento se suma también una serie de abrazos solidarios que se estuvieron dando estas últimas semanas por las deficiencias que hay en las diferentes escuelas de Rosario. Sí, por supuesto. Bueno, desde que empezaron las clases nosotros venimos haciendo abrazos solidarios en distintas escuelas, distintas localidades del departamento. Por falta de agua, electricidad, bueno, por vandalismos que se dieron en distintas escuelas durante todo el año pasado y que se siguen sosteniendo durante este año. Decíamos que más de 60 escuelas fueron vandalizadas. Y bueno, no sabemos ahora lo que va de marzo cuáles, cuántos son, pero en febrero fueron alrededor de 30 escuelas. Así que bueno, eso va creciendo porque va creciendo, tenemos un 42% de pobreza, va creciendo la crisis social y se va agudizando y se va profundizando la pandemia. Los datos son concretos que se duplicaron los casos de COVID en las escuelas. ¿Influyen estas falencias en los resultados? Sí, por supuesto. A ver, si no tenés agua en la escuela no podés mantener la limpieza de los ambientes y que los niños y niñas y los adultos puedan lavarse las manos al ingreso o durante la jornada. ¿Puede ser considerado como un abandono por parte del Estado esto? Y sí, mirá, estuvieron un año durante el 2020 que no hubo presencialidad, podrían haber hecho todos los arreglos necesarios y no lo hicieron. Yo quiero recalcar desde ATE Rosario y ANSAFE, compartimos, acompañamos lo que plantea ANSAFE respecto a la presencialidad. Creemos que no se puede sostener la presencialidad en estas condiciones. También decirle a la Ministra de Educación que escuche más a los gremios, que nosotros hablamos por los trabajadores y trabajadoras a los cuales representamos. Hace poco salió una nota, hicimos una nota en conjunto con ANSAFE en relación a la copa de leche, que fue un reclamo, un pedido de ANSAFE y de ATE para que vuelva la copa de leche a las escuelas porque los niños y niñas iban con hambre y reclamaban tomar algo caliente al inicio de la jornada y comer algo. Y nosotros después vimos que había situaciones que se complicaban por la falta de cargo, por la falta de agua, por un montón de situaciones y la Ministra salió como a desmentir que decía que estaba todo bien en las escuelas, que todas las escuelas estaban en condiciones para hacer la copa de leche. Bueno, pero no están en condiciones, sí o sí, por lo que están contando. No, no, yo te digo, el gobierno el año pasado que no hubo presencialidad tenía la responsabilidad de poner todas las escuelas en condiciones y ayer estuvimos en una escuela que tiene dos aulas clausuradas, una escuela que no tiene agua pero que hace muchísimo tiempo que tiene problema con la provisión de agua, una escuela que se inunda cuando llueve y una escuela que tenía dificultades para la entrada al establecimiento en el día de ayer porque hay pérdidas de agua permanente. O sea, hay un Estado que no interviene y ¿dónde no interviene? Siempre en los sectores más vulnerables. Entonces nos preocupa el negacionismo de la Ministra sobre las situaciones de extrema dificultad y de precariedad sobre las cuales estamos transitando. Y pedimos coherencia en el discurso político. Digo, que no nos pase como pasó en la Capital Federal, que es realmente un desastre, que es una muy mala señal para todos. Y entender que si la máxima autoridad de la Nación con sus expertos planteó la suspensión del ciclo electivo en términos parciales, ese es un dato, que las provincias grandes que empiezan a pasar por la misma situación que pasa Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, tenemos la posibilidad de anticipar eso y no llegar a situaciones mayores. por la cual la gravedad que transmite y la preocupación que transmite la Ministra de Salud, que también la Ministra de Educación se apropie de eso porque si no parece que hubiera discursos antagónicos, hubiera diferentes carriles. Me parece que tiene que haber una posición homogénea, coherente y dé cuidado para el conjunto de la población.